Dinamarca ha prorrogado seis meses más los controles fronterizos temporales con Alemania. Inicialmente esta medida temporal iba a terminar este mes de mayo, pero el gobierno danés concluyó que la amenaza terrorista sigue siendo grave y va en aumento. Dinamarca introdujo por primera vez los controles fronterizos con Alemania a principios de 2016 en respuesta a la crisis de refugiados. Posteriormente se reintrodujo el pasado octubre tras una serie de incidentes de quema de coranes y el estallido de la guerra de Gaza.